Lo primero que un player busca para aprender Tekken son combos, comandos buenos de su personaje, cómo ganar contra otros personajes, pero la mayoría de las veces oímos números, letras que no están en el juego. Esto es la nomenclatura o notación sobre el juego. Quédate en el video para entender todos estos numeritos. Las direccionales en el juego son representadas por las letras en la notación, siendo B, F, D y U, atrás, adelante, abajo y arriba. Ahora, si están separados por una coma, significa que es una secuencia entre estas direccionales. El dash está compuesto por F, F. Si hay un slash entre las direccionales, deben presionarse al mismo tiempo, como es el caso del low par universal. Debes presionar D, F en el momento que venga el golpe bajo. Si la direccional está en mayúscula, significa que debes mantenerla presionada. Sidewalk o SW se hace con U, U o D, D. Dependiendo de qué lado de la pantalla estés, el personaje caminará hacia la izquierda o la derecha. Bien pueden existir SWL, caminata hacia la izquierda, o SWR, caminata hacia la derecha. No mencioné la N entre las letras porque no es una direccional, sino ninguna direccional presionada. A eso se refiere. Ejecutar el crouch dash de los Mishima se ejecuta F, N, D, D, F. El sidestep o SS se ejecuta con U, N o D, N, tal como en la caminata. Puedes ir hacia la izquierda, SSL, o derecha, SSR. También existen casos como QCF y QCB, que son quarter circle forward y back respectivamente, o D, D, F, F o D, D, B, B. Los botones, por su parte, están notados en números, siendo 1 y 2, puño izquierdo y derecho, 3 y 4, patadas izquierda y derecha. Si están separados por un más, quiere decir que deben presionarse al mismo tiempo. Los agarres genéricos bien pueden ser 1 más 3 o 2 más 4. ¿Sabes cómo se llama el símbolo sobre la ñ? Bueno, lo tuve que buscar por Google y es la virgulilla. Este símbolo se usa para serie de botones en secuencia rápida, como el 343 de Feng. Si existe un guión bajo, es porque el comando tiene una forma alternativa de ejecutarse, como el B3 o B4 de Lily. Si hay un paréntesis en un input, es porque los golpes fuera del paréntesis son a los que se refiere la anotación. Como abro paréntesis, B2 cierro paréntesis, 1-2 de Brian. Cuando hay un símbolo mayor que, quiere decir que debes hacer esa parte de la secuencia de forma más lenta, o un delay, como el caso del 1-1-2 de los Mishima. Cuando un golpe conecta en tu oponente de forma común, es un natural o normal hit, NH. Si este interrumpe a tu oponente, se considera un counter hit, CH. Ve la diferencia entre el 3 más 4 de Brian en NH, contra CH. Cuando bloqueas una cadena, o string, y no puedes interrumpirla o moverte, esta se considera Jail. Si puedes agacharte, moverte o interrumpir, quiere decir que la cadena no es Jail. Mientras tu personaje se está levantando de estar agachado, tienes un tiempo para hacer otra serie de comandos. Estos se llaman Wild Standing o WS. Hay personajes que tienen comandos cuando están completamente agachados. Estos se denominan Full Crouch o FC. Mientras los personajes corren, estos pueden hacer uno que otro comando, llamado Wild Running o WR. Cuando el personaje está en el piso, esto está compuesto por dos términos separados. FD, es decir, cuando el personaje está boca abajo. Y FT, con los pies cerca del oponente. O también FU, boca arriba, y FA, con los pies lejos del oponente. Estos pueden intercalarse. Puede existir un oponente FD, FA, como uno FU, FT también. Hay personajes con stanzas o poses, los cuales tienen cada una su abreviatura. Una universal es cuando el char está de espaldas o Backturned, siendo esto BT. Y bueno, en la descripción de este video te dejé un documento que tiene las estanzas de todos los personajes del juego y otros detalles sobre la nomenclatura de Tekken. Este fue Pesiman y suscríbete para más videos de Tekken y Fighting Games. Nos vemos la próxima.